Mentiría si te digo que lo nuestro Fue tan solo una tormenta de verano Una rosa en el desierto, solo un barco que ha zarpado Ella es mía cada noche y yo me entrego Aunque pienses que delirio que es un sueño Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego Siento que lo tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo, inválido ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida No me empujes al infierno ¿Qué quieres de mí? Que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo El arranque de mis brazos ¿Qué quieres de mí? Ella es mía cada noche y yo me entrego Aunque pienses que delirio que es un sueño Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego Yo lo siento pero tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo, inválido ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida No me empujes al infierno ¿Qué quieres de mí? Que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo Que el arranque de mis brazos ¿Qué quieres de mí? No puedo ¿Qué quieres de mí? Mamita Con ella es que soy feliz ¿Qué quieres de mí? Si cuando estoy con ella Me dan ganas de vivir ¿Qué quieres de mí? No puedo inventar, no puedo fingir Un amor que no siento ¿Qué quieres de mí? Y es que con ella siento Lo que contigo nunca sentí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ella es mía cada noche Y no lo puedo evitar ¿Qué quieres de mí? Mi fantasía con ella Se convierte en realidad ¿Qué quieres de mí? Mamita Mamita Sin ella no puedo vivir ¿Qué quieres de mí? Por eso me marcho Me largo de aquí ¿Qué quieres de mí?